Música Pan, 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 a esa velocidad Un, dos, tres Música En principio lo que queríamos hacer es un trabajo desde la inclusión Es decir, todos podemos trabajar y en esta sociedad cabemos todos En ese sentido llevamos trabajando nueve años desde la... Se inició a través de la musicoterapia Y ahora lo que hemos hecho es hacer un carnaval participativo Donde a través de una plataforma, bueno, la sardinielinclusión.com Hemos creado patrones musicales y hemos hecho una fiesta Donde todos pueden participar, todos, da igual el color, la forma La edad y, bueno, el estilo de aprendizaje Esta es la demostración de que estamos trabajando por un municipio De la integración, de la riqueza, de la diversidad Este tiene que seguir siendo nuestro objetivo, nuestra ruta, nuestra proyección Porque así haremos un municipio de la convivencia Un municipio donde todos cabemos A mí me encanta todo lo que se haga para este tipo de niños Sí, y que se haya hecho la laguna genial Perfecto, y el tiempo ayudándonos Muy bien, magnífico Esto tiene que darse a conocer a la opinión pública Nosotros la comparsa nuestra se ha identificado siempre Porque siempre hemos apoyado este tipo de actos Y sobre todo cuando se trata con niños con minusvalía Más que dar las gracias a todos los profesionales que han venido hasta aquí Porque de verdad que cuesta mucho este tipo de colectivos Sacarlos a la calle Pero hay que seguir sacándolos Y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!